Música Soy Ramón Camargo Pedriel, abogado, titulado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco de Javier de Chukisaca y me postulo al Tribunal Supremo de Justicia en representación del Distrito del Beni. Tengo una experiencia de más de 25 años en el ejercicio en el órgano judicial, habiendo recorrido todos los cargos jerárquicos que corresponden, empezando como auxiliar, como actuario, en el Tribunal de Chukisaca inicié mis funciones, posteriormente como Secretario de Cámara del Distrito del Beni, del Tribunal Superior de Justicia, como juez de instrucción de la provincia de Monjos, como juez de instrucción segundo en lo civil de Trinidad, como registrador de derechos reales del Departamento del Beni, como juez agrario de Trinidad y finalmente como vocal de la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia. Asimismo también he desempeñado las funciones en la docencia universitaria por más de 13 años en diferentes cátedras, como introducción al derecho, ley de organización judicial, derecho procesal civil y derecho agrario, con los posgrados en derecho constitucional, derecho procesal civil y derecho agroambiental. Con la vasta experiencia que tengo, en más de 25 años he logrado identificar los principales problemas que está atravesando la Administración de Justicia y que ha perdido la credibilidad de toda la ciudadanía del Estado plurinacional, como es el caso de la retardación de justicia y la corrupción. A tal efecto yo planteo como principal propuesta, primero, la evaluación de todos los funcionarios que actualmente están ejerciendo la función a efectos de poder mantener a quienes realmente tienen la vocación de servicio a la sociedad y en su caso poder reemplazar a los funcionarios judiciales, llámese funcionarios de apoyo jurisdiccional, a los jueces y magistrados que conforman los diferentes tribunales del órgano judicial. Pero a través de una selección transparente, independiente y que en su caso pueda seleccionar a los mejores profesionales que puedan integrar la Administración de Justicia. Abocándose así ya posteriormente a un control eficiente y eficaz en el ejercicio profesional a efectos de que estos funcionarios que se tengan que seleccionar y que vayan a formar parte del órgano judicial en todas las instancias del órgano judicial puedan ser los mejores, puedan ser los que realmente tengan la vocación a efectos de prestar el mejor servicio a la sociedad y cumplir a cabalidad con los principios fundamentales que establece tanto la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Mi nombre es Orlando Ceballos Acuña, soy abogado y sociólogo, fui ex constituyente, dirigente de la Central Obrera Departamental, Secretario de Cultura y Educación, docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y actualmente estoy cursando un doctorado también en esta universidad dentro del Programa de Derecho Constitucional 2017-2022. Nos postulamos al Tribunal Constitucional Plurinacional porque pretendemos aportar en la resolución de la contradicción fundamental que hace a la justicia en Bolivia. Esa contradicción es estructural y se refiere a la forma de Estado que hoy es plurinacional comunitario, no le corresponde aún el derecho plurinacional comunitario. Es decir, la contradicción está entre un Estado que es en ruptura del Estado moderno, pero lamentablemente sigue siendo dominante el derecho liberal. Consiguientemente queremos inaugurar una etapa de guerra frontal contra la filosofía liberal del derecho y las teorías del positivismo jurídico. Para ello pretendemos recuperar ética en el Tribunal Constitucional Plurinacional y estamos dispuestos a enfrentarnos a la mafia instalada dentro de esta institución porque entendemos que transformar la justicia significa la recuperación de la eticidad andina y amazónica. Una tercera fase de nuestro trabajo vendría a ser la necesidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese a un proceso de reflexión con la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de que la ley del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, la ley del deslinde y de participación y control social sean revisados porque están atacando los fundamentos esenciales del constitucionalismo plurinacional comunitario. Con esto vamos a lograr que la justicia constitucional verdaderamente esté al servicio de los intereses del pueblo, de los intereses de la patria y vamos a inaugurar consiguientemente el ejercicio de la magistratura popular. Bueno, mire, yo considero que el problema de la justicia, o sea, las causas del problema de la justicia no es la corrupción, no es la retardación de justicia ni la falta de formación de fiscales, jueces y abogados. Estos son los efectos de una causa que es estructurar la que queremos atacar. Si resolvemos esta gran contradicción entre forma de Estado y su constitutividad, los efectos como la corrupción, la retardación de justicia tendrán que ser extirpados de raíz. Mi nombre es Patricia Guadalupe Flores Marín, soy candidata para el Tribunal Agroambiental, soy abogada de profesión, cuento con diplomado en Educación Superior, Derecho Administrativo y de la nueva Constitución Política del Estado. Bueno, la propuesta. Lo que se pretende es trabajar un paquete normativo agroambiental que nos dé a conocer las causas y los procesos que se vayan a trabajar en el Tribunal Agroambiental. Tener elementos como la oralidad, la conciliación, el medio tecnológico que nos permita trabajar de manera coordinada y avanzar de manera pronta. Queremos ser transparentes, queremos ser oportunos y queremos luchar contra la corrupción. Trabajado en diferentes instituciones públicas, Ministerio de Trabajo, Empresa Azucarera de San Buenaventura, más de 10 años en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el Servicio Nacional de Riego, Viceministerio de Tierras, Programa de Accesos, Defensor del Pueblo, Superintendencia Agraria. De ahí la experiencia que tengo en la temática agroambiental.